¡Suscríbete al canal! ¡Es viernes, se termina la semana y la terminamos con todo! ¿Están esperando a Marley? No, Negrito, no va a venir, no va a venir. ¿Por qué no va a venir? Marley no viene más y les voy a explicar por qué. Marley está muy a full con todo lo que perdió el triunfo y yo no tengo ganas de quedarme sin programa. Entonces hoy traje un conductor como la gente. Lo que pasó... No, dejame explicar, José María. ¿Qué pasó? Pasó esto, yo lo traje, la tonta Santillán, quedó retenido en la puerta porque no pasaba por la puerta, quedó como atorado. Me lo encuentro José María en los pasillos y le digo, veníte a conducir el programa conmigo. ¿Estás al pedo? ¿Estás al pedo? ¿Estás esperando? ¿Hasta agosto? Bueno, por eso, al pedo, José María. Aparte nos pusimos celosos ayer por lo de Mariana Brisky, que estuvo por acá, elante de ayer también. Es verdad, es verdad. No me gustó nada lo de Mariana Brisky, hay un manejo raro ahí. Yo te digo, fue compañera mía de Videomach. Sí, pero es muy jodida. Bastante zorrita, ¿eh? Es muy zorrita. Perdón. Yo te digo. Entre nosotros. Cuídate porque faltaban cosas de los camarines. No, sí. Lo que pasa es que ella... Ojo, yo sé lo que te digo, ¿eh? No, no. Sucia, roñosa, la bombacha, toda sucia. Yo te digo porque yo trabajé con ella en Franchilla. Sí. Ella a toda costa quería hacer las cosas que yo hacía y yo decía, no, mi amor, vos no podés, no te da la edad. No me lo creía. No te da la edad, Marianita Borja. Qué mal. No, es tremendo. Bueno, vos guíame porque yo no tengo idea. Yo te digo, mi amor, si yo tampoco tengo idea. Si, eso es verdad. Alguien que diga algo. Eso es verdad.